La Iglesia de Jesucristo de los Santos en otros medios de comunicación y cuando tuvimos noticia lo que fuimos fue un grupo de personas ir hasta la puerta del CIE ir hasta el CIE y tratar de hablar con los internos que había, tener una visita como si fueran amigos y en esta visita nos informaron de que había otra versión de los hechos. La policía decía que había puesto mucho acento en que había habido un conflicto en la celda y que los propios compañeros habían pedido que se separara a la persona de donde estaba, de la celda donde estaba durmiendo, se la pusieron en una celda de aislamiento y los compañeros desmienten esta versión. Dijeron que la policía se podía haber extralimitado en sus funciones y no concuerdan las versiones. La policía dice que se encontraron a esta persona muerta ahorcada en la celda a las 3 de la madrugada y los testimonios dicen que a las 4 de la madrugada estaban oyendo gritos muy fuertes desde la celda de al lado. Otra circunstancia que nos encontramos en el CIE es que en teoría en los centros de internamiento no se puede aíslar, poner en aislamiento a una persona, a no ser que, en todo caso, se debe comunicar al juez. En este caso no tenemos constancia de que haya habido esta comunicación. Bueno, nuestra preocupación es saber por qué no se nos dan las cosas claras, por qué hay la versión de los compañeros de Ali. 30 personas no se ponen a hacer una huelga de hambre. Si se está diciendo la versión a los medios oficiales que Ali era una persona violenta y que había tenido problemas con sus compañeros, no hay 30 internos que hagan una huelga de hambre. Entonces, aquí está pasando algo. Nos digan toda la verdad, toda la verdad. Conociéndole pedimos que hagan una justicia justa. Nosotros no creemos que fue un suicidio, no queremos reprochar a nadie antes del tiempo, pero no creemos que ha sido un suicidio. Y lo que digo, ha estado seis años en una celda aislada del mundo exterior. En 12 días, al estar en un sitio encerrado, no creo que estuviera, ni tuviera la mínima idea de hacer algo malo, pensando que de aquí a un mes o a dos meses, estaría en casa abrazando a su mujer, a sus padres y a su hija. El que hem fet és demanar específicament al jutjat, que està portant aquest cas, que aturi l'expulsió dels testimonis, dels companys de CELA, de la LIC, perquè són qui poden contrastar la versió de la policia. Són centres que estan regulats i guardats i vigilats només per la policia, per tant, fan i desfan el seu criteri, les organitzacions socials tenen molts obstacles per accedir-hi i quan no s'hi va, quan no se sap el que passa, doncs ens trobem en situacions com la mort de la LIC. Sous-titrage Société Radio-Canada